¿Qué más, papi? ¿Qué más? ¿Y qué más estás diciendo? ¿Cómo qué? Eso es tú, papá. ¿Y qué más vas a decir tú, papi? ¿Y qué más vas a decir tú, papi? ¿Cómo ves esas películas que vamos a ver? ¿Y cómo te ve la cámara, papi? ¿Qué más? ¿Qué más quieres decir tú? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿Yo? ¿Y qué más, papi? ¿Y qué más quieres decir tú? ¡Es tú, papi! ¿Qué más quieres decir tú, papi? ¿Qué más quieres decir tú? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más, papi? ¿Y qué más? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿O río? ¿Qué más dices tú? ¿O dirás tú? ¿Qué es eso? ¿Tú dices tú?